El retirado piloto campeón en 1997 destacó el esfuerzo del polaco por volver, pero afirmó que, no es el ideal, para la competencia. El canadiense Jacques Villeneuve, retirado piloto campeón de la Fórmula 1 en 1997, valoró el esfuerzo de Robert Kubica para regresar a la competencia, aunque sostuvo que, no, es el mensaje correcto y no es bueno para el deporte, debido a los problemas de movilidad que tiene el automovilista polaco en su brazo derecho. Por supuesto que es un gran logro el hecho de que Kubica vuelva después de tantos años, es realmente increíble. Si haces algo que amas y tienes que dejar de hacerlo, lo echarás de menos. Y trabajarás aún más para recuperarte. Yo también estoy seguro de que hará todo, para volver a la cima. Si yo estuviera en su lugar, haría lo mismo, no debes dejar pasar esa oportunidad, declaró Villeneuve al portal holandés Formule 1.nl. Sin embargo, recalcó que el retorno, es terrible, eso no es bueno para el deporte. Yo ya lo dije el año pasado y no voy a cambiar mi opinión. La Fórmula 1 debe ser el punto más alto de las carreras, es la categoría de los reyes, precisó. Así que no es bueno para la categoría que alguien con discapacidad, porque la tiene, pueda participar. Al menos no en la Fórmula 1, tal vez en otras categorías. La Fórmula 1 debe ser dura, debe ser difícil y casi inaccesible. El regreso de Robert no es el mensaje correcto, o severo, que más.